bienvenidos a todos gracias por estar aquí una vez más hoy los traigo a este mall que está en mayagüez puerto rico para que se den una idea más o menos de lo que pueden encontrar en esta tienda de marshall's ya que este yo ya vengo entrando a esta tienda voy a darles un pequeño recorrido y les voy a mostrar alguna de la ropa que puedes encontrar lo que es en esta tienda cómo puedes encontrar todo este tipo de ropa de ropa que está en clearance entonces este vean esta es una pieza muy bonita este es como un tipo de blusita de cropped out muy bonita como de tirantes también quiero mostrarles esta pieza que está por un precio de 6 dólares con etiqueta roja toda la tienda tiene etiqueta roja alguna de las piezas esta es de la marca Vince Camuto también con etiqueta roja vean este la pieza está muy bonita el precio regular son 14.99 pero encuentran el descuento este de etiqueta roja también está esta de la marca Lucky Brown de este color que es un tipo como soldado está por un precio de 12 dólares esta marca es bastante este comercial entonces bastante gente la compra está también esta pieza que es de la marca Luli Pulitzer Lili Pulitzer no lo podía creer cuando la encontré está por un precio de 20 dólares precio regular son 78 dólares entonces se me hizo un precio bastante excelente hay dos blusas de estas estas están por 20 dólares como ya les mencioné y voy a ir mostrándoles todas las piezas que he encontrado en esta tienda estas están muy bonitas este la marca Lucky Brown también por un precio de 16 dólares la tela es bastante fresca ya que ya saben que aquí en Puerto Rico hace bastante calor entonces pues la gente opta por este este tipo de blusas este más delgadita la tela está por un precio de 8 dólares vean esta está muy bonita esta es un color blanco bastante transparente me encantó lo que fue la manca y este si se fijan está también por un precio con etiqueta roja entonces pueden adquirir bastantes piezas en esta tienda este también están estas piezas que son este de la marca de Sahara y este también tienen etiqueta roja a un precio de 8 dólares vienen siendo como unos tipos de body suites de estos había bastantes y también había en diferentes colores por eso se los quise mostrar y también por otra parte quiero mostrarles otra pieza que encontré la marca Lucky Brown si se fijan tiene un precio de 8 dólares muy bonita la pieza y está bastante este bonita lo que es la pieza está bastante porque ya les menciono que en este en Puerto Rico hace bastante calor entonces este tipo de piezas es bastante fácil para usar esta está por un precio de 8 dólares viene siendo como un tipo de short de licra entonces pues no te va a dar calor están también dos piezas esta es de la marca Sahara también se las quise mostrar tiene un precio de 4 dólares y vean está muy bonita lo que es esta pieza viene siendo como un tipo de short también que viene siendo de licra también están todos estos pantalones que tienen descuento por un precio de 12 dólares este es en talla 27 este es skinny y el pantalón está muy bonito es en color verde por otra parte también quiero mostrarles este tipo de piezas que puedes encontrar de la marca Tommy Heifiger que viene siendo el tipo este tipo de falda por un precio de 12 dólares y este tipo de shorts muy bonitos con un precio de 18 dólares de la marca Lucky Brown entonces pues se van a ahorrar bastante dinero ya que estos tipos de short se utiliza bastante y están muy bonitos hay bastantes shorts lo que es este de esta marca de la marca Lucky Brown 18 dólares y este tipo de short ya saben que vienen diferentes estilos y por otra parte está este que es de la marca Sahara por un precio de 10 dólares también viene siendo un tipo de legging este bastante larga pero está bastante delgadita lo que es la tela este este short también se los quiero mostrar está por un precio de 16 dólares precio regular este son está bastante caro este es un pantalón de la marca Kenzie skinny y este hay bastantes pantalones de este estilo el precio regular ya saben que son 24 dólares con 99 centavos y aquí lo pueden encontrar un poco más económico como este tipo de shorts que viene siendo también de la marca Sahara que tiene un precio súper excelente un precio de 6 dólares entonces pues te lo puedes llevar este vean este este está hermoso este me encantó tiene un precio de 18 dólares con este tipo de botones lo que es en la parte de enfrente muy bonito lo que es también el short por eso les quise mostrar todo este tipo de shorts que se pueden encontrar aquí en la mar en la tienda perdón de Marshalls todos tienen etiqueta roja entonces por 18 dólares se van a ahorrar bastante dinero vean esta pieza por un precio de 16 dólares es un tipo de crop top un tipo de blusita en color anaranjado con este tipo de diseño lo que es en los hombros se me hace muy bonito lo que es la pieza está en talla m y por otro lado tenemos esta por 34 dólares con 99 centavos viene siendo un vestido de esta marca el precio regular son 148 dólares entonces te vas a ahorrar bastante dinero quiero mostrarles bastantes vestidos para que se den una idea este es de la marca max estudio entonces está muy bonito el vestido vean este está muy bonito no sé qué marca era pero está muy bonito el color y se abrocha lo que es en la parte de enfrente y este si se fijan está muy bonito el color también si te gusta este tipo de vestido que son bastante arrugados lo que es de la parte de enfrente entonces te recomiendo este que está muy bonito en color anaranjado quiero mostrarles bastantes vestidos para que se den una idea este está por un precio de 14 dólares con 99 centavos también por otro lado tenemos este con un precio de 19 dólares en color blanco muy bonito me encantó porque tiene un zipper lo que es en la parte de enfrente entonces va a ser fácil de este abrochar y también tenemos este por un precio de 12 dólares vean el diseño el diseño está súper bonito y el color está muy bonito también es un color como color ladrillo quiero mostrarles este vestido amarillo que encontré por un precio de 12 dólares con 99 centavos muy bonito en en talla l está muy bonito el vestido es bastante largo yo creo que llega más abajo de la rodilla este también es de la marca michael cost entre 4 dólares con 99 centavos este me llamó mucho la atención porque si se fijan vean tiene aquí lo que es un resortito como para que te ajustes bastante lo que es el vestido si lo quieres un poco corto si lo quieres más largo de un lado está muy bonito en color anaranjado y también quiero mostrarles este de flores muy bonito por un precio de 14 dólares con 99 centavos este tipo de vestido es bastante ligerito la tela bastante esté fresca y se está utilizando bastante este tipo de estilo está también este que está por un precio de 16 dólares con 99 centavos en color plateado también muy bonito lo que es el vestido como un para salir de noche y en un cocktail también está este que es de la marca de tommy high figure no le puedo sacar muy bien lo que es el precio pero está por un precio de 39 dólares en color negro bastante largo y tiene lo que es enfrente como un tipo de moño y se ajusta bastante bien lo que es al busto entonces está muy bonito lo que es este vestido otra parte quiero mostrarles este por un precio de 19 dólares con 99 centavos bastante largo y pues el color no se diga puedes combinarlo con cualquier tipo de zapatos está este otro que este me llamó mucho la atención porque si se fijan en la parte de atrás tiene como un tipo de elástico un precio de 14 dólares en color anaranjado y pues el color no se diga puedes combinarlo con cualquier tipo de zapatos está este otro que este me llamó mucho la atención porque si se fijan en la parte de atrás tiene como un tipo de elástico un precio de 14 dólares en color anaranjado es como un tipo más bien como short y de la parte de atrás se ajusta también bastante lo que es este lo que es a la cintura y está también este por un precio de 14 dólares con 99 centavos en color negro este tipo de vestidos pues ya saben que se utilizan bastante con este tipo de como elástico lo que es en esta parte se utiliza y está también este por un precio 14 dólares con 99 centavos en color café muy bonito y en la parte de enfrente es bastante abierto está precioso por si vas a salir en la noche o algún lado está también este de michael kors un precio 34 dólares con 99 centavos en color anaranjado también está muy bonito me encantó lo que es el diseño y la tela bastante fresca está este de la marca lucky brown por un precio de 39 dólares muy bonito también la tela se siente como un poquito de esa tela gruesa pero a la vez pues no te va a dar calor porque el vestido no tiene manga y es bastante corto está también este vestido de la marca michael kors 34 dólares este tipo de vestidos encontré bastantes de la marca michael kors así que si te gusta la ropa de michael kors aquí en marshall vas a encontrar bastante de este estilo diferentes estilos también como este que es en tipo de flores y este no le encuentro el precio por ningún lado pero está bastante bonito y me llamó mucho la atención porque estos vestidos se ven hermosos por otra parte encontré otro de color amarillo que también me llamó mucho la atención ya que este se ve bastante elegante la tela también está muy bonita tiene un cinto lo que es en la parte de enfrente para que lo ajustes a la cintura es una talla 10 y está por 24 dólares un precio bastante justo porque ese tipo de vestido está muy bonito otra cosa que encontré me llamó mucho la atención fue las bolsas de kate spade por un precio de 79 dólares encontré esta bien hermosa que es en color rosado este mi color favorito y de muchas de ustedes también estas bolsas están bastante bonitas y había otra en este color en este color como color cremita de la marca también kate spade muy bonita y si te gustan las bolsas de kate spade pues aquí en la tienda de marshall vas a encontrar bastantes por un precio accesible de 79 dólares este un precio justo yo estoy aquí este es mi outfit se los quise mostrar rápidamente ya que quiero seguir viendo más bolsas para ver a ver qué me llevo esta es de la marca tommy hot figure por un precio 34 dólares con 99 centavos y este vean este se abre lo que es en la parte de enfrente entonces este tipo de bolsas son bastante este bonitas está también esta que éste me llamó mucho la atención está muy bonita la bolsa viene siendo como un tipo de morralito pero lo puedes ajustar en la parte de aquí si se fijan este está tiene este tipo de cordón para ajustarlo cerrarlo está también está la marca de que y por un precio de 49 dólares muy bonita la bolsa el precio regular se fijan son 228 dólares entonces aquí pues la quieres por un precio más accesible 49 dólares en color blanco está está la marca calvin klein 69 dólares muy bonito el color el color es un color como tipo camel y este tipo de estampado ya saben que les dije que las cadenas están en tendencia está también está la marca anclean 24 dólares estas bolsas están súper bonitas las puedes hacer combinaciones diferentes y ya traen el monedero lo que es en la parte de afuera están haciendo mucho este tipo de tendencia lo que es en estas bolsas entonces este tipo de bolsa está muy bonita esta me llamó mucho la atención porque era como de plástico pero a la vez tenía como un tipo de bolitas este como de colores si se fijan este son colores blancos con con este con rosa está por un precio 29 dólares el diseñador de la marca no la vi pero quiero mostrarles este que es de la marca betsy johnson por un precio de 29 dólares muy bonita la bolsa vean este aquí atrás se tenía otra y este está muy bonita tiene lo que es un cordoncito lo que es como un listón también está esta de la marca 9 west por 29 dólares muy bonita lo que es la bolsa en este color que es un tipo color melón muy bonita tiene lo que es este este tipo de cadena que ya les mencioné que se utiliza bastante y por eso quise mostrarles todas estas bolsas como esta que también es de la marca betsy johnson por 29 dólares este tipo como viene siendo como un tipo de estampado de un perrito pero la bolsa este viene siendo como un tipo de esas mochilas de las que se cuelgan lo que es en la parte de atrás por otra parte quiero mostrarles todos los brasieres y conjuntitos que se pueden encontrar ya sea para dormir o para andar en la casa vean este este es de la marca lucky brown con viene siendo dos piezas y también están este tipo de brasier también de varias piezas bastante bonitos y este los colores están este vean son tres brasieres se me hace una oferta súper padre y vean también están este tipo todo este tipo de calzones este lo que son este por un precio de 8.99 de atrás es como tipo tanga pero la verdad están muy bonitos esta marca a mí me encanta es una de mis favoritas estos están por un precio 14 dólares y son como dos crop top que se ajustan lo que es bastante a tu cuerpo y son como tipo como de licra y yo vine a conseguir un sombrero ya que este pues como les mencioné estoy aquí en el marshalls de mayaues entonces este quiero este llevando un sombrero lo que es a la playa quiero mostrarles todos estos sombreros que pueden encontrar aquí lo que es en marcha lo que es para la playa empezando desde un precio de 7.99 hasta 14.99 como estos que están a lo que es aquí en esta parte vean este está hermoso por eso se los quise mostrar tiene como un tipo de conchitas lo que es este lo que es en la orilla del sombrero entonces pues se te va a ver súper padre por otra parte quiero mostrarles los descuentos que puedes encontrar en zapatos como este que está por un precio de 7 dólares con 50 centavos de la marca true religion muy bonitos los que son las sandalias entonces vas a andar súper cómodo lo que es en la playa o a donde vayas también están este tipo de chanclitas que la verdad me encantan este son de la marca steel made están por un precio de 16 dólares están también estos zapatos hermosos en color café de la marca aldo por un precio de 26 dólares este tipo de zapatos se utiliza bastante entonces son unos de mis favoritos también están este tipo de de chanclitas que son este por un precio de 13 dólares que tienen como un tipo de brillitos de bling bling entonces están muy bonitos estos zapatos están asegurados a este a lo mejor son bastantes caros están también estos por un precio de 16 dólares muy bonitos este tipo de chanclas se utilizan bastante están estos por un precio de 13 dólares el color amarillo muy bonitas también entonces si tienen bastantes descuentos lo que es aquí en la tienda de marshall's y también este están estos de la marca michael course por 26 dólares este tipo de chanclas ya saben que se utilizan bastantes y puedes encontrarte una de las marcas de la marca michael course por 16 dólares es un precio excelente así como estas que son tipo como tenis por un precio de 14 dólares que también se ven bastante cómodos así como estos de la marca aldo vean están por un precio 21 dólares con este tipo de tacón estos zapatos están bastante bonitos y de enfrente son todos transparentes tienen un con una correa lo que es en la parte de atrás para que lo ajustes lo que es al pie y también tenemos estos por otro lado de la marca michael michael hiller este muy bonitos me encantó me encanta este tipo de zapatos lo que tienen aquí porque los descuentos están bastante increíbles no lo podía creer cuando vi todos estos descuentos vean estos están por 13 dólares aquí hay unos de la marca tommy her figure también con etiqueta este roja por un precio de 16 dólares entonces pues si encuentras bastantes zapatos lo que es aquí en la tienda de marshall's y éste están estos de la marca steam make que fueron uno de mis favoritos también ya saben que a mí me encantan los zapatos 26 dólares en color plateado se van se ven bonitos y por otro lado tenemos estos que están por un precio de 16 dólares también súper bonitos vean este precio regular son 24 dólares si tienen bastante rebaja como estos de la marca de que en guay por un precio de 13 dólares vean este son de plástico pero estos zapatos te sirven bastante me encantan este tipo de zapatos ya que son como en color amarillo están estos de steam make por un precio de 15 dólares en color rosa también son unas chanclitas súper prácticas por si caminas bastante o te sirven para cualquier outfit también están estos vean estos están preciosos tienen este tipo como de bolitas como color dorado con blanco entonces este se me hacen muy bonitos están también estos también con etiqueta este roja muy bonitos también bastante accesibles este tipo de chanclas este porque puedes hacer combinaciones con diferente tipo de ropa y este puedes combinar estos colores que son bastante básicos para tu closet como estos zapatos vean de la marca 12 vita por un precio 29 dólares muy bonitos están bastante este bonitos también son de plástico el plástico también se está utilizando bastante lo que es en zapatos y en bolsas por eso se los quise mostrar estos microcores ya se los había mostrado pero encontré otros entonces este vean hay bastantes zapatos hay de diferentes colores de diferentes estilos entonces este puedes encontrar los zapatos que más te gusten o diferente estilo hay para todo tipo de persona para todo tipo de familia vean estos también tienen etiqueta roja y están también estos estos se utilizan bastante un precio de 16 dólares y que bastante gente que vive aquí traía como este estilo de zapato como de plataforma pero flat entonces este veo que este es el tipo de diseño que se utiliza bastante aquí están estos microcores por 49 dólares en talla 6 y este pues si te gustan este tipo de shorts también de bermudas entonces los vas a encontrar lo que es aquí lo que es en la tienda de marshall con este tipo de estampado un precio de 16 dólares vean todos este tipo de short tiene descuento entonces éste te puedes llevar lo que es también la playera para hacer una combinación con la con este estampado de la de este de la bandera eeuu con un precio de 7 dólares con 99 centavos muy bonita pero si te vas a decorar tu casa los vas a llevar este va estás haciendo tu patio pues todos estos muebles los puedes encontrar lo que es aquí en marshall vi que en este marshall tienen bastantes muebles lo que son para tu casa y éste la verdad tienen excelentes éste diseños precios y también éste hay cuadros si se fijan tienen todo este tipo de sillas que son decoraciones para lo que es afuera de tu casa como este tipo de salita está muy bonita también este para lo que es en la parte de adentro de tu casa vean tienen estas sillas que son como para la barra de tu comedor entonces aquí en marshall puedes encontrar etiquetas rojas y decorar y hacer decoraciones para tu casa yo me los voy a llevar a otra tienda porque quiero que vean junto conmigo todo lo que encuentras en en este mall que es el mall de mayaues este está muy bonito y vamos a ver a ver a ver qué encontramos lo que es en la segunda tienda que les voy a mostrar hay bastante gente lo que es en esta tienda pero vean los muebles están hermosos yo me los quiero llevar por otro recorrido para que vean lo que es este lo que puedes encontrar lo que es en este mall que está bastante grande hay bastante tiendas están este desde las tiendas pequeñas hasta las tiendas grandes vas a encontrar lo que es este mucho mucha ropa muchos zapatos muchos descuentos vas a encontrar de todo lo que es en esta tienda de mayaues quiero mostrarles también lo que es la parte de adentro lo que es de este mall que pueden encontrar todo este tipo de artesanías ya sean para regalar o este llevar a algún familiar ya cuando vengas de visita lo que es aquí al centro de este mall que viene siendo el mall de mayaues para que se den una idea de aparte de que está marcha o se está walmart pueden encontrar todo este diferente tiendas de este tipo vean también pueden encontrar este tipo de frutas lo que es aquí adentro de la parte del mall y todo este tipo de ropa que la encuentra por un precio 5 dólares empezando hasta 10 dólares este pueden encontrar todo este tipo de de tiendas como la tienda aeropostal lo que es este aquí con que tiene 50 por ciento y 70 por ciento de descuento entonces pues se van a ahorrar bastante dinero ya que esta tienda a mí me encanta es una de mis favoritas por eso les quiero mostrar todo lo que se pueden encontrar lo que es aquí en el mall y vean este también que por otra parte quiero mostrarles que viene también lo que es lo que está san juan y entré a la tienda que viene haciendo a la tienda está de forever 21 esta tienda está inmensamente grande nunca había entrado a una tienda tan grande este los pasillos están súper grandes tienen gran variedad de ropa vean empezando desde 10 dólares tienen lo que es aquí este es en el mall de lo que es en san juan los links se los voy a dejando lo que es en la parte de la cajita de descripción y aquí les voy a mostrar un poquito de las cosas que puedes conseguir lo que es aquí en la tienda también de forever 21 como son estas sandalias en color verde que están bastante en tendencia así como este tipo de bolsas en color rosa fuchsia con este tipo de cadena que también están en tendencia bastante estos colores estos colores se utilizan lo que son bastante para lo que son para estas temporadas y como este tipo de chanclas que las puedes encontrar lo que es aquí en la tienda de forever 21 y nada más les voy a mostrar un poquito para que se den una idea más o menos de lo que van a encontrar lo que es en esta tienda como les mencioné está bastante grande este también se está utilizando mucho lo que es la sandalia de plástico entonces este aquí van a empezar a encontrar perdón ropa y zapatos desde 10 dólares para arriba lo que es en esta tienda de forever 21 ya que tiene bastantes especiales este tipo de colores se utiliza bastante y yo me fijé que bastante gente de aquí utiliza todo este tipo de colores y este tipo de ropa así como este tipo de sombreros que están como tipo tejidos entonces éste están bastante bonitos para llevártelos a la playa entonces éste vean este tipo de zapato en plataforma la plataforma aquí se utiliza también bastante en la plataforma que es como de este tipo de estilo también quiero mostrarles un poquito de la ropa que encontré lo que es aquí en el en el mall de san juan que viene siendo la tienda de forever 21 todo este tipo de diseños de estampados de flores de este tipo de crop tops en estos tipos de colores empezando por un precio de 19 dólares y también este tipo de vestidos este que están bastante bonitos yo la verdad me despido desde aquí desde la tienda espero les haya gustado el vídeo no olvides suscribirte y nos vemos en la próxima